Con el fin de ir mejorando sus falencias en la cancha de juego, el Cortuluá ya se prepara para el próximo partido que se disputará esta semana. Los jugadores tienen claro que hay por mejorar. Luego de culminar el encuentro y Cortuluá car derrotado ante Atlético de Cali, han tenido diferentes críticas del funcionamiento mostrado por el equipo durante el juego del sábado anterior. No es que no quieran responder, esto creo que lo dije en la rueda de prensa anterior, esto no es traer piezas y que a las dos semanas o al mes ya están sincronizadas, no está costando. Esto es un tema que ya hemos vivido durante muchos años, he tenido equipos que se me desbaratan en su estructura y nos toca volver a arrancar y en ese arranque a veces es difícil, complejo. A veces no se puede, nos cuesta alguna clasificación, a veces sí reacciona uno. Es muy importante saber qué hacer en lo que viene, no se puede tener más traspíes en lo que resta. El equipo busca ubicarse en los primeros puestos de la tabla. Mira, estos son torneos que obviamente como le decía el profe ahorita, hemos llegado a varios jugadores y sabemos que el torneo cada vez se va a poner mejor, cada vez nosotros también vamos a entendernos más dentro del terreno de juego. Tenemos un muy buen equipo, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Y yo sé que el equipo en instantes definitivos va a jugar lo que tiene que jugar. Como le decía el profe ahorita, no es fácil llegar y amoldarse a algunos compañeros que ya tenían, de pronto, un entendimiento diferente. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Telo Euro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.